por colocar una pantalla LED gigante sin autorización municipal en la infraestructura de la sede del Gobierno Regional de Junín. La Municipalidad Provincial de Huancayo, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano, multó a dicha institución con el 100% de una unidad impositiva tributaria equivalente a 4.150 soles. El Ente Fiscalizador de la Comuna Huancayo estableció un plazo de cinco días hábiles para retirar dicha estructura, porque atenta contra las normas municipales que prohíben la instalación de anuncios publicitarios en la zona monumental y vela por la seguridad de la población. Efectivamente, un saludo para la audiencia de toda la provincia de Huancayo. Nosotros estamos actuando con la fiscalización rigurosa, pero ese día el Gobierno Regional, aprovechando que estábamos trabajando en Tarapacá, haciendo un alineamiento desde las 5 de la mañana, ellos a las 6 empezaron a hacer su trabajo, nos comentaron, y le pusieron esta gran pantalla LED, no sé para qué será, para promocionar alguna de sus horas, no sé. Pero nosotros inmediatamente el sábado le pusimos la papeleta, ahí está, lo tienen, la papeleta es la 65-19, esto porque receta de autorización, o sea, todo acto que se tiene que realizar se tiene que tener, tiene que tener una autorización, ¿no? Entonces esto amerita una papeleta, ya lo hemos puesto, con la sanción del 100% de la UIT, 4.100 y tanto, ¿no? Pero con el plazo de 5 días para retirarlo, o sea, paga la multa y lo retira, no paga la multa, lo retiramos, y si no paga la multa, eso se incrementa con los intereses, pero sí o sí lo tienen que retirar, y si no, nosotros procedemos a retirarlo con las costas y costos que eso amerita. Neber Torres Serrano, gerente de Desarrollo Urbano de la Comuna Huanca, señaló que las entidades públicas y privadas deben respetar las normas municipales y que no está permitido la instalación de estructuras que hacen daño a la propiedad pública. Toda institución está obligada, nomás siendo gobierno regional, ¿no? Pero cuando se han visto las entrevistas, sus gerentes se hacen o es que no saben nada, ¿no? Se han perforado todo el edificio, han debilitado las estructuras, eso también es otro problema, ¿no? Habría que ver si hay que hacer una inspección técnica, ¿no? Porque las estructuras lo han debilitado. Lo más importante es que ya tienen la notificación, la papeleta, el sábado mismo hemos intervenido, no nos dejaron pasar obviamente, pero seguramente en estos momentos, le estamos dando el plazo, vamos a intervenir. En 5 días, el viernes se cumple, el sábado lo estamos retirando. Esta es una forma de fiscalizar a todas las entidades públicas o privadas que tienen que respetar. Claro, si a los pequeños se les fiscaliza y dice, ¿por qué no? ¿Y qué pasó con el gobierno regional, no? Así que para todos es la fiscalización. ¡Gracias!